Piense que era un buen momento, por fin se hacía realidad Tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar Chegué de libros mi maleta, también de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía, me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí y no te perderé, nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí, te encontré, desamoré Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren Me pregunté que sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer ¡Gracias!